Bienvenidos al momento de Papiroflexia. Necesitamos un cuadro aproximadamente de 10 por 10. Lo que vamos a hacer es doblar a la mitad, desdoblamos, marcamos el otro lado. Nos va a formar unos 4 cuadrados. Vamos a hacer el triángulo. Y igual del otro lado. Esta esquina, de este lado, vamos a llevar al centro. Nos va a quedar así. Volteamos. Y se nos va a formar una raya en medio. Vamos a llevar las esquinas. Así. Vamos a llevar esta esquina a la puerta. Así. Volteamos. Y estas esquinas que están aquí, las vamos a subir. Y vamos a doblar las esquinas. De manera que nos quede en forma de un corazón. Así. Este lado lo vamos a doblar al centro. Y nos va a quedar así. Vamos a colocar nuestro separador en una hoja de nuestro libro. Así. Vamos a cerrar. Y así se va. ¡Suscríbete!